Música Consermamos la selva porque es beneficio para nosotros Nosotros nos dedicamos aquí a la apicultura Y llueve más aquí en la selva Y para la fauna, la flora Para las abejas es bastante suficiente la flor, la montaña Nosotros acostumbramos que estén unos 5 o 6 días En las cajas, arriba de los árboles Y ya las trasladamos al apiario Bueno, contamos ahorita con 50 cajas en los apiarios Y hay colgadas como unas 20 Vamos a realizar limpia de caminos Letreros Bacheos Y apiarios Lo del Tren Maya es muy bueno Trae fuentes de trabajo y empleo para nosotros los campesinos Nuestras cosechas las podemos embarcar ahí A llevarlas a otra parte a vender nuestro producto Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!